¿Para dónde van, van? ¿Quién nos guía? ¡Bam, bam! Los motores ¡Bam, bam, bam, bam! ¿Para dónde van, van? ¿Quién nos guía? ¡Bam, bam! Los motores ¡Bam, bam, bam, bam! ¿Para dónde le vamos a dar ahora? No lo sé, dime tú, revoluciones a mil por hora ¡A huevo, a huevo! ¿Quién? ¡Botos locos en locomotoras! ¡En el camino no se nos atora! ¡Un angelito, sombra protectora! ¡Vope de lente, nube voladora! ¡Sin equipaje! ¡Mi viaje son los paisajes! ¡Rotando bikers a la libertad! ¡Homenaje como Street Fighters! ¡Guerreros, callejeros por el mundo y por sus parajes! ¡We're fucking riders! ¡Somos el pueblo y sus costumbres! ¡Por los escapes sale lumbre! ¡Checa la merca, date un break! Rodando bikers es el nombre Ciudad, charco, puerto, máquinas sobre ruedas Soy Terminator, no me alcanzan los puercos Con que escape mi alma, no importa el cuerpo Ya bien maniaco en mi moto, crucé el desierto ¡Ey! ¿Para dónde? ¡Bam, bam! Los tatuajes ¡Bam, bam! Y en la gorra ¡Bam, bam! El chaleco ¡Bam, bam! ¿Quién nos cuida? ¡Bam, bam! Y en el cora ¡Bam, bam! Las máquinas son ¡Ram, ram, ram! ¿Para dónde? ¡Bam, bam! Los tatuajes ¡Bam, bam! Y en la gorra ¡Bam, bam! El chaleco ¡Bam, bam! ¿Quién nos cuida? ¡Bam, bam! Y en el cora ¡Bam, bam! Las máquinas son ¡Ram, ram, ram! Rotando allá por califas topamos los camaradas Aunque a veces hace frío destapamos las heladas Color folclore mexicano, la cultura del chicano Toda la vida rodamos, la neta somos hermanos ¿Para dónde? ¡Dale avante! Movimiento es constante Que nadie se quede en el camino Todos llegamos, todos nos fuimos Documentado los recorridos y lo contamos y lo vivimos Hermosas mujeres Peligrosas las prefieres Amante de la velocidad Una morra biker que no le da frío De esas que saben amar Y a todos lados se va contigo Dale pa' delante, mija, pa' donde apunta el guarache Doble H esta noche Rodinho, man, carmes, oh shit Una ciudad más, la seis o la junta Los compas se saludan y todos se preguntan ¿Para dónde? ¡Bam, bam! Los tatuajes ¡Bam, bam! Y en la gorra ¡Bam, bam! El chaleco ¡Bam, bam! ¿Quién nos cuida? ¡Bam, bam! Y en el cora ¡Bam, bam! Las máquinas son ¡Ram, ram, ram! ¿Para dónde? ¡Bam, bam! Los tatuajes ¡Bam, bam! Y en la gorra ¡Bam, bam! En el chaleco ¡Bam, bam! ¿Quién nos cuida? Y en el cora Las máquinas son ¡Ram, ram, 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 ram! ¡Ram!